Si estás preocupado por la ONU, la Agenda 2030 y cómo organismos internacionales afectan nuestra soberanía mandando desde afuera lo que los chilenos deben o no hacer, te comento una buena noticia. El artículo 4º del Borrador del Consejo reconoce que Chile, como todos los países, puede suscribir tratados internacionales y que una vez que son aprobados por el Congreso, serán leyes vigentes. Pero además distingue y dice claramente que son otra cosa los demás documentos, declaraciones, directrices y agendas que hacen estas ONGs y organismos internacionales, que algunos políticos se los compran e incluso algunos jueces los aplican como leyes. Por eso el Consejo aprobó que se distinguirán las disposiciones de dichos tratados de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los estados en la comprensión y su aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante. Con esto no tendrán carácter jurídicamente vinculante, es decir, se deja muy claro que lo único internacional que sí obliga a Chile son los tratados suscritos por el país y que el Congreso ratifique, poniendo claridad y contención a todo este progredido internacional que nos quiere imponer cosas que no tienen nada que ver con la realidad de Chile o con lo que Chile necesita.